Que por lo que veo va a ser de noche, antes siempre era de día, aunque en el juego marca la queda de noche y eso lo han cambiado, va a ser el primero de Quidditch de noche que haga Le presentan a los compañeros de equipo, esto te lo puedes saltar si quieres ya que estamos lo voy a dejar Gracias por ver el video